Y ahora va la última canción de La Noche Haciendo mucho a todos ustedes de la Feria Internacional De Llegar De Llegar Infantil y Juveniles Acá en México Muchas gracias por la invitación Tampas de Virgen, su compa Juan C.R.O.L. Tampas de Virgen, su compa Juan C.R.O.L.O.L. Tampas de Virgen, su compa Juan C.R.O.L.L. Tampas de Virgen, su compa Juan C.R.O.L. 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 Los ratas salí a la estación pensando en el bolsillo, yo lo vi y ahí me tuve que devolver, adiós. Cuatro de chineros que aburrán, sigo de su puta mano por decías. Me robó por días y a ninguno pinche de años, me tomó por sorpresa, no sabía lo que hacía. Despierta en la mañana sin saber qué hacer, me tomo unas caguamas para no ceder. Me dura por días y a ninguno pinche viaje, me tomó por sorpresa, no sabía lo que hacía. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se van a soñar? ¡Gracias! Diceba que cuando llueva en vez de agua cayera un pelicón. Y que corría cerveza, rejila por mar y río. Que en los jardines subiera en vez de rosas clave le sorbidió. Más grita de marihuana, coca y opio, ¡qué bonito! Los cárceles no existieran. Mucho menos los matriosos, la madre naturaleza. Se encargaría de nosotros, de él en los bien contentos. Todos los derechos y locos. Estuviera toda madre, que no existiera el perro gobierno. Viviéramos más a gusto, sin amantes de lo ajeno. También fuera una chulada, tener las siete vidas de gato. Para agarrarme a balazos, con los chotas y soldados. Pero Dios no cumple antojos, ni en desajos. Solo queda conformarme, con todo lo que me ha dado. Llevaré a soñar pariente, no creo que eso sea pecado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!